Con el saludo para todos ustedes les contamos que ante la incertidumbre generada en los ciudadanos debido al COVID-19, son muchas las preguntas frente a servicios y derechos en caso de presentarse alguna atención médica por el COVID-19. A continuación, el abogado Jesús Albrey González, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, les responde. ¿Cuáles son las condiciones para que una persona pueda exigir que se le practique la prueba del COVID-19? Que tenga los síntomas asociados o que manifieste de forma seria haber estado en riesgo de contacto con el virus. Igualmente, todo el talento humano en salud que haya atendido pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID-19. ¿Ante qué autoridades y qué recursos legales puede exigir para que se me practique la prueba del COVID-19? Puede acudir a la acción de tutela como mecanismo idóneo y eficaz para que le sea ordenada la práctica de la prueba. Esta tutela iría dirigida contra su EPS y contra la IPS que le ha negado a la práctica de la prueba. ¿Me pueden exigir algún copago por la prueba del COVID-19? De ninguna manera. Para la práctica de la prueba no es necesario pagar absolutamente ningún valor ni ningún copago. Y el análisis de la misma competencia del Instituto Nacional de Salud está con cargo de los recursos del presupuesto del Estado. ¿El COVID-19 genera alguna incapacidad médica? Sí. Al ser una enfermedad, genera incapacidad. Si es enfermedad general o común, la incapacidad está a cargo de la EPS. Si es laboral, por ejemplo, personal de la salud, la incapacidad está a cargo de la administradora de riesgos laborales. Estas y más son las preguntas frecuentes de los ciudadanos, en donde también la falsificación de medicamentos es una amenaza en contra de la población. Por eso la Organización Mundial de la Salud ayuda a la Interpol para acabar con todas estas fuentes delictivas que por su comercio ilegal se lucran de miles de millones de dólares.